1,6 KW, ok, aceptar guía a esta fuente de combustible, esta, hasta fuente de combustible, sí, por qué no, ya aceptada, pasando ruta, ok, fuente de combustible detectada, listo, chavos, vamos hacia allá, vamos hacia allá, vamos hacia allá, rápido, 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 2, 1, vamos a ver qué tal está ese planeta, si, es este, es, si no es hostil, si se puede vivir, bueno, que sea difícil, vamos a tener que conseguir, entramos a la porfa, entramos, 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 2 minutos, te besa la nave, Recuerden que es mejor salir del espacio en línea recta. Ah, no, no, me pasé, me pasé, me pasé. Antes del espacio, en el espacio no hay nada que se interponga, no hay fuerza compositora que se construya la nave. Y te tiras de línea recta, o a menos que quieras bajar al planeta y rodear la curvatura del planeta. Pero es mejor salir al espacio. Venga. Ok, parece ser un planeta desértico. Ya, valió mal. Ok, frena, 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 frena. Baja, 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 baja. No disponible. Uh, ¿qué es eso? Ok. Vamos a tratar de aterrizar aquí. Frena, frena, frena. Bajando. Uy, quedé todo chueco. Perfecto. Fue un viaje. Chip y Omega. Sistema de nuevo descubrimiento. Ok. Según la computadora. Tenemos. Uy, unos meloncitos. A ver. Descubrimiento. Perfecto. Unas, unas piñas coladas con esto. Ok. Fuente de energía. Wow. Ok. Wow. 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 Voy a tomar la foto. Voy a tomar la foto. Espérame tantito. Espérame tantito. Espérame tantito. Espérame, espérame, espérame. No, no, no. Todavía no. Venga. Ahora sí. Ahora sí. Foto. Smile. Sonríe. Listo. Recuerdo de Sudán Mitod, el corazón de la anomalía Esa estructura no se parece en nada a lo que haya visto en mi viaje Hasta ahora todo parece totalmente alienígena, claramente fuera de lugar Sí, mientras la miro fingemente las palabras se forman en mi mente Un extraño fragmento de un discurso cortado Es un viaje, es un amigo Es un viajero Amigo, amigo, un viajero Soy un amigo, amigo de todos los niños Amigo de todos Resulta muy raro contestar preguntas que no tengo claro que me estén planeando Pero algo ha tomado claramente nota de mi respuesta Me abruma la sensación de que algo ha despertado, de que alguien me observa Se plantea otra cuestión ¿Es el primero? ¿Es el último? Ah No sé, yo creo que soy primero, ¿no? Digo Siempre Éxito máximo, papá Primero, siempre primero No sé cómo se comunica conmigo Este monolito es ancestral Y no puedo evitar la sensación de que no para de repetirme las mismas preguntas Sí, aparece el disco rayado Cámbiale, cámbiale Vuelva a preguntar ¿Has visto el ojo carmesí? ¿El ojo carmesí le has visto a él? ¿Me estás albureando? Pinche tecnología avanzada me ha estado albureando No, el ojo tuerto ¿Has visto? Ha visto el ojo El ojo lo ha visto ¿Ha visto el ojo carmesí? El ojo carmesí le ha visto a él ¿Ha visto el ojo carmesí? Oh, sí, es cierto Lo vi cuando Cuando Fui a buscar la antimateria Sí, es cierto Ha Ha visto el ojo El ojo lo ha visto ¿Ha visto el ojo carmesí? ¿El ojo carmesí le ha visto a él? ¿Ha visto el ojo? ¡Ah! Ha visto el ojo Chínese Probabilidad de anomalía Excede los parámetros de seguridad Brecha detectada Ay, ya vale mal de todo Alerta Alerta Las fronteras caen Los muros se derrumban Tu universo Aguarda Ya vale mal Encuéntranos Viajero Célula de curvatura Por uno Oh, gracias Gracias Muchas gracias No más A ver Ahí, ahí A ver A ver Multi herramienta Perfecto Ok chavos Yo creo que Ay, me deslumbraron los ojos Yo creo que vamos a Abastecernos Más material Y continuamos Vamos a buscar una zona Donde podamos hacer negocios Y continuamos con la historia Encuentra el mensajero misterioso Ábrete camino por el espacio Otra vez Bueno Ok chavos Nos vemos Voy a explorar Y voy a recuperar material Y este Y abastecerme otra vez Sí, porque Sí, porque Ok No comprendo Mendo Estaba claro que dirías eso Estaba claro Igual que los otros Preguntar sobre los otros Preguntar con quién hablas Preguntar sobre los otros ¿Qué otros? No hay respuesta El comunicador se cae A pesar de que el canal Sigue abierto Chupinchima Siguen interfiriendo Coordinadas recibidas Planetas descubiertos 1 de 6 Sistema chip y omega Clase estelar G9 Seres vivos Los viking Nivel conflicto Alterable Economía Prospection Sostenible Director Oh, Director Soldado Habla con el Director ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, bonita armadura ¿Qué tal? 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 Tienes cara de perrito Oh, qué bonito Perdón, señor Director Esto es seguro de haber visto A este extraño Ser vivo Observándome Rastrando mis movimientos Alza la mirada Hacia mí Con inocencia El Director Solistar ayuda ¿Qué? ¿Qué? Director Símbolo misterioso Símbolo misterioso Símbolo de comercio Un símbolo misterioso Por favor Sí, símbolo misterioso Por favor ¿Has aprendido La palabra GEC para LA? La pinche madre Gracias Gracias, señor 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 Este Director Operador ¿Qué? 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 Bonito casco Hola estoy casi seguro un diagrama de un drone sentinela es un regalo carcasa corvax tenemos regalos necesitar ayuda para entender si es una manita no el visual de i wish entre operador de estrellamiento proyectos símbolos lingüísticos en el aire qué te parece viaje comercio tecnología misterioso símbolo misterioso símbolo misterioso aprende has aprendido la palabra correcta para estar estar bueno estarte quieto gracias gracias ok parece que logró desbloqueado acompañado el inígena conocidos 10 10 ok ok chavos listo después de un arduo de trabajo algo mucho trabajo mucho trabajo mucho trabajo nos dirigimos a la siguiente a la misión donde supuestamente tenemos que irnos al objetivo de la misión está en otro sistema consulta el mapa gráfico pues vámonos al espacio pero primero hay que checar los controles controles a ver veamos todo está no todo está en orden venga más tenemos también así tenemos una de despegue tecnología todo listo todavía tenemos para hipersalto general tenemos sólo de curvatura del tiempo ok para propulsión perfecto para mí para mis herramientas y para mi sistema de auxilio perfecto vale defensivo un vale que permite el portador recibir apoyo sí 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 que la policía la policía la policía siempre en vigilia eso nos cuida son listo 5 4 3 despegamos despegamos hasta la vista y así queda las lástima que no tengo un robot para que limpia la casa las lástima que ya estamos en el espacio lo que necesitamos que chingados pasamos a ver vamos a ver qué onda quítate quítate roca qué pex son una invasión es una invasión carguero mantén pulsado para marcar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver es como de los carreros que he revisado que están destruidos ok qué fue eso secuencia de aterrizaje DSB Rookie nave principal qué pex aquí ok ok esto no lo había es algo inesperado parece que la misión principal va a esperar un poquito en lo que averiguó que pex aquí ah 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 son naves naves de combate la mía solamente es un pinche trailer yo soy un pinche trailero comerciante un hombre de negocios mía si no 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 oh puede ser una nave de combate hola buenas 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 señor lagarto a ver más chico no soy un naco que chico se llama mamá porque esto es lindo y para algo una era nesh que chica no solo entendí una y guachar guapín ugucun gudu chagge maharagoso oji jojo yale eso ok una hora de cansancio por la autoridad marca ese ser como el capitán del carguero me pregunto si lo que le agota es el propietario si la responsabilidad de las vidas y el sustento de su tripulación debe pesar mucho en su mente parece dispuesto a escuchar ofertas un cargador proporciona acceso a un enorme inventario un hangar en el que almacenar varias naves y espacio para construir una base orbital o si 4 16 millones wow y viene con oro y plata y platino o es que todo esto se saca de los asteroides clase b no más 16 millones si apenas tengo dos millones y cacho que tecnología tienen no tiene tecnología pero tiene espacio para muchas cosas bueno muchas muchas gracias muchas gracias por su oferta lo pensaré y juntaré unas moneditas sabe que que sale hola hola buenas buenas la pasen bien también no Como aves. Super. Vámonos de aquí. Vamos a nuestra misión. Tenemos que viajar al Terestalán. Tenemos que viajar al Terestalán. Eso es todo, cabrones.